¡Suscríbete al canal! 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 trabajo que me habían pedido y la verdad se los puse como cámara rápida para que pues fluyera más rápido todo y no hubiera que cortar tanta vaina y pues obviamente después de eso nos fijamos en hacer otras cositas como en ver una película y pues ya la película que estábamos viendo bueno que estaba viendo porque pues yo estaba sola bueno ustedes me entienden la película que me fui a ver fue la del rey león pero no la primera parte de la segunda parte es que me encanta la canción de deshonra desgraciada me encanta la película y obviamente mientras yo la veía yo estaba acostada pero yo había aprendido las luces o sea yo no prendí la luz sino las luces las necesitas de decoración que yo tengo y pues se entiende no mientras yo les puse una posición de la cámara donde más o menos no podían ver pero como que la cámara se cayó y yo no me había dado cuenta pero bueno ahí estaban viendo la versión rápida del rey león literalmente ahí fue donde cantaron la canción de deshonra desgraciada en su mirada y yo me la puse a cantar con todo el ánimo posible y obviamente también les puse otro clip de cómo estaba viendo el rey león normal y ya entonces ya nos vamos en el siguiente videíto de del blog me creo que éste sí fue un poquito largo este blog me despido perdón y y e y y y Ok, eso quedó grabado en el Vlog Max Pero bueno, está bien, no importa Y después dicen que ¿Por qué uno es gordo? ¿Cuánto se cogió? Adiós, niño Adiós, santísimo Se acaban de dar cuenta que mi abuelo compró mucho Y es la primera vez que grabo por fuera Vamos a pagar lo que compramos Bueno, lo que compró mi abuelo Al parecer encontramos caja ¿O no? Ay, es que los billetes de niños es lo mejor Está pagando Ay, los fósforos, mami Ve y busquen los fósforos ¿En dónde? Al parecer que encontramos los fósforos A ver, no, se te cae Repillo por el otro lado Leche para la natilla Mermelada para las galletas Y una mamá cocinera ¿Por qué no me tocó lavar la losa? El comentario es que ya quedó lavar la losa Esta va a ser la cosita para meter la natilla Y aquí ya quedó la natilla de coco Específicamente Y para allá están haciendo la lavación de la ropa El trato que es pasar la natilla Ahí te la doy dejar enfriar y estaría lista Trabajando un ratico Y como Para después bajar a hacer la novena Pero Se nos pasó el tiempo O sea, literalmente fue como Nos concentramos tanto en lo que estábamos viendo la serie Que se nos olvidó Que teníamos que bajar a hacer la novena Pero bueno Bajamos a hacer la novena Y ya después Ahí fue como que ya volvimos a hacer Pero ya no les volví a grabar eso Porque empecé a trabajar Y es cuando estábamos haciendo la novena Obviamente les grabé como solo eso Y solo les pienso grabar esta novena Tal vez, no sé Uno nunca sabe Pero bueno Y pues no Es que les comento de la novena Normalmente la hacemos con mi papá Pero pues mi papá está trabajando Entonces No puede estar con nosotros Entonces ahí estuvimos todos acompañaditos Y obviamente después me tocó cortar Porque ya estaba como muy largo el video Porque ustedes saben que la novena se lleva tiempo Corté el video Y pues no me Al final otra vez se me olvidó de despiderme Siempre se me olvidó de despiderme Pero bueno Ahí fue cuando ya estábamos cantando las novenas O sea la Bueno sí La cantándola Y pues bueno Aquí yo les voy a decir que me despido Nos vemos en el siguiente vlog más Espero en serio lo estén disfrutando Y la verdad Estoy muy contenta de estar subiendo los vlogs más seguido Entonces nos vemos después ¡Chau! 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 ¡Chau!